La parroquia San Nicolás de Valencia ha creado la obra social de San Nicolás para la atención de personas excluidas y necesitadas. Su primera acción ha sido entablar un convenio con la ciudad de la Esperanza, situada en Aldaya, a través del cual se becará mensualmente a cinco personas sin hogar que residen en el centro. El acuerdo se ha firmado en las instalaciones de la ciudad de la Esperanza por el párroquio San Nicolás, Antonio Corbí y el presidente y director de CIDES, Vicente Aparicio. El nacimiento de esta obra llega tras la restauración de los frescos de la bóveda de templo, conocido por ello popularmente como la Capilla Sextina Valenciana. Desde hace años, siempre la parroquia, a través de Cáritas Parroquial, realiza una labor de atención a personas necesitadas. Pero particularmente desde la restauración de los frescos de la bóveda de la parroquia, pues se ha incrementado el número de visitantes, se ha organizado la visita cultural y junto a todo eso era necesario también que quedara más clara la ayuda que la parroquia presta siguiendo el espíritu de su titular de San Nicolás, protector de las personas en situación de debilidad. El acuerdo entre la obra social de San Nicolás y la Ciudad de la Esperanza contempla igualmente la organización de conciertos y actos culturales benéficos por parte de la parroquia destinados a recoger fondos para CIDES, así como campañas de sensibilización para que los fieles aporten también su contribución y puedan colaborar en esta obra social. Con este convenio, la Ciudad de la Esperanza, donde residen actualmente 127 personas sin hogar, habrá una campaña de apadrinamientos dirigida a parroquias y entidades ante la falta de ayudas públicas para mantener a los acogidos. Y le transmití la posibilidad de crear unos convenios en las parroquias, en las asociaciones, que pudiera paliar ese problema que tenemos, que recientemente nos ha puesto el Ayuntamiento de Valencia, de cerrarnos el convenio. Ese convenio es un inicio a otros posibles convenios, ya que transmito un poco la ilusión y la esperanza del señor Cardenal, del cual está totalmente informado de todo ello. Tiene muchísimo interés en este trabajo, en este trabajo social que es la Ciudad de la Esperanza. Entre los servicios que presta CIDES a los acogidos figura alojamiento y manutención, asesoramiento jurídico laboral, intervención socioeducativa, así como asesoramiento en tramitación de prestaciones y subsidios. El coste mensual aproximado de un residente acogido a pensión completa se estima en 400 euros. La obra social San Nicolás proyecta la firma a otros dos convenios, uno con la obra social femenina Nuestra Señora de los Desamparados para ayudar a mujeres en riesgo de exclusión y otro con Caritas Diocesana para contribuir en un programa de atención a niños en situación de riesgo. La obra social San Nicolás La obra social San Nicolás Su Leh�� Grund